Y nos vamos también a quedar en El Chaco ahora porque a partir de septiembre se viene una nueva edición, la 36 de la Fiesta Nacional del Teatro, donde tenemos oportunidad de disfrutar a todos los grandes teatristas de la Argentina. Estuvimos cubriendo esta nota. Estamos invitando al Encuentro Nacional del Teatro que se realizará en la provincia de El Chaco desde el próximo 29 de septiembre al 6 de octubre. Serán 60 obras en 30 localidades. Nosotros tenemos 14 salas teatrales y obviamente distintos espacios porque hemos de terminar aproximadamente 35 centros culturales en nuestras 3 gestiones de gobierno, con lo cual el derecho a la cultura pretendemos que se garantice plenamente. Así que invitamos a todos y a todas para que efectivamente puedan asistir porque será un evento cultural de excelencia. La verdad que estamos muy felices acá en el Centro Cultural Borges presentando esta verdadera fiesta del teatro. Es una alegría para nosotros que salga en El Chaco. La gestión que lleva adelante el gobernador en todas las áreas, pero particularmente en la cultura, es algo realmente extraordinario. Y por eso estamos muy felices de que sea allí, en esa provincia, con su diversidad, con sus riquezas, que se realice esta fiesta del teatro. Una fiesta súper federal, donde invitamos a aquellos que les gustan las artes escénicas a acompañarnos y a aquellos que no han descubierto todavía la potencialidad del teatro, que se sumen porque el teatro es vehículo de desarrollo humano. Convoca a otras artes como la música, como la literatura y siempre nos plantea una reflexión en algún momento para fortalecer el juicio crítico.